¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo van de lluvias? ¿Qué tal? ¿Haciendo negocios siempre? ¿Comprando? ¿Vendiendo? Pues qué bueno. Quiero agradecer ahí siempre a ustedes, a los que nos ven, por estar comentando. Tengo varios ahí donde nos hacen comentarios, críticas, felicitaciones y de todo un poco. Lo cual nos alegra bastante y, por supuesto, les agradezco todo, todo lo que nos ponen. Últimamente no los menciono por nombre, porque a veces hay videos que solo son de opiniones, ¿verdad? Y como para no crear ahí susceptibilidades que algunos digan, no, miren, este fulano que feo opinó. No, no, no se trata de eso, solo la opinión y ya. Pero, por ejemplo, si puedo saludar a Ángel, Ángela Marías y Fuentes. Y si me escuchan que los menciono, pueden decirme, si no los mencioné, también díganme. Alberto Galdámez, Carmen Ramírez. Aquí hay otros que aparece como códigos. Guadalupe Agustín. Bueno, así varios, ¿verdad? José Argueta. Y hay otro que me cuesta leerlos, Ismael Pérez. Y como no quiero quedar mal con nadie, ¿verdad? Pero bueno, sin decir quiénes, esto solo los saludo. Algunos dan opiniones, como por ejemplo, están hablando ahora y el tema es sobre el ganado que ya va para el matadero y el que se busca para cría. Correcto, también todo eso. Ven que este rubro no es fijo, por eso no se puede dar una opinión estándar en todo. Porque con el ganado, todos esos factores hay que tener en cuenta en su compra-venta. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Y en esto quiero, quiero, pues mencionar que muchos amigos ganaderos, hay algo que yo ya no he hecho y es, que yo a veces me preguntaban a mí, mire este cuánto cuesta. O en cuánto me dan un ternero, un torete, yo ahí empezaba a buscar a los ganaderos, decía, miren, buscan esto. Pero casi siempre me hacían una pregunta y ahora entiendo el por qué. Me decían, pregunte, ¿para qué los quiere? Ahora pues ven eso, algunos quieren ya para el cuchillo, otros quieren para criarlos, crecerlos, otros que ya estén trabajando, en el caso de vacas, otras que ya tengan primer parto. En fin, todo eso. Diferentes propósitos para los que se puede comprar el ganado. Y por eso hay que tenerlo bien claro cuando se está haciendo una cotización. Y dejarlo claro también al vendedor, ¿verdad? Mire, busco para esto, quiero lechero, quiero de carne, quiero criar todo eso para que, como dicen, así se entiendan. Así es que quiero agradecerles por eso, mencionarlo, y creo que voy a hacer un video mucho más amplio sobre este tema, de los diferentes propósitos de comprar un ganado. Por hoy lo dejo hasta aquí. Saludos. Saludos. Saludos.